Usted me parece a mí que usted no tiene ni idea con quién está hablando, ¿sabe quién soy yo? Como hijo me encanta mucho la broma telefónica, yo creo que ahí nado yo bien Tú no sabes quién soy, soy Bin Laden, soy Bin Laden Tú piensas que el formato de broma telefónica no muere nunca Soy Bin Laden, tú, usted no sabes quién soy, pero yo soy Bin Laden, Bin Laden Y mi terreno, mi terreno que es el ejecuto, ejecuto diferentes personajes Estoy en la hueva muchacho Claro que no Le va a caer a usted un parte que usted no tiene ni idea con quién está hablando ahora mismo Piensa que él profesionalmente en programas de radio he hecho bromas telefónicas Muchacho, soy Bin Laden, estoy en la hueva Ahora voy a volver otra vez a la broma telefónica Y estoy grabando cosas nuevas y las voy a enviar Es que no sabía quién era yo muchacho, no soy Bin Laden Cuando ya me descubro al que le echo a la víctima pues le hace mucha gracia, claro No